El Instituto Estatal de la Cultura, a través del Centro de las Artes de Guanajuato y el Centro de Capacitación Cinematográfica AC, invitan al curso de guión cinematográfico, que se realizará a partir del 27 de mayo en Salamanca. El curso es impartido por Patricio Saiz, guionista experimentado que ha hecho, entre otras cosas, el guión de Nosotros los Nobles y el experimentado guionista oaxaqueño Ignacio Ortiz, a ambos profesores y profesionales del quehacer cinematográfico provenientes del Centro de Capacitación Cinematográfica AC. Este curso, que se impartirá en el Centro de las Artes de Guanajuato, está dirigido a creadores independientes, artistas visuales, estudiantes y egresados de disciplinas afines al cine. El objetivo es que los alumnos comprendan y apliquen la teoría del guión cinematográfico, mediante la realización de ejercicios de escritura, que desarrollan la habilidad para escribir un guión. El curso, que tiene un cupo limitado, está organizado en 12 módulos, que serán impartidos en 120 horas. El costo es de 1.500 pesos y se impartirá del 27 de mayo al 27 de agosto, los viernes de 17 a 21 horas y sábados de 10 a 14 y de 15 a 17 horas. Se revisarán, entre otros temas, los elementos de una historia cinematográfica, el guión dentro de la película, la construcción de la historia, la sinopsis, el argumento, la escaleta, bases aristotélicas del drama, la trama, los personajes, el conflicto, la tensión dramática, géneros dramáticos, géneros cinematográficos, la estructura, creación de personajes, el diálogo y la adaptación. Al correo electrónico mmorenoiro.guanajuato.gov.mx o al teléfono 464-6466-13 ext. 107 del Centro de las Artes de Guanajuato. Tatiana Ramírez, Bajio TV.